No, 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 no me digas con el arroba, no, 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 por favor. La pasamos muy bien el viernes Pero siempre te vas corriendo Decime que no se lo vas a decir a nadie No, jurámelo en serio Yo te quiero ayudar, amor ¿Vamos a ver a los chicos entrenar? Bueno, ¿y qué hacemos? No, jurámelo en serio No, jurámelo en serio